Hola, soy Otto de Aura Vitae y vamos a hablar de los beneficios de los antioxidantes en el té. No, no, no vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer una serie, ¿vale? Le quería hablar de los beneficios de antioxidantes y polifenoles sobre el té verde. Pero, ¿por qué? ¿Por qué todo eso de recomendar té verde? Lo primero está el metabolismo. Esta es la sección uno de estos videos de esta serie, el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? ¿Vale? Como bien lo dice el maestro Frank Suárez, es un conjunto de procesos que se dan dentro de nuestro organismo, especialmente dentro de nuestras células, para producir energía. ¿Qué pasa? Somos toda una máquina. Este traje está trabajando todo el tiempo. Cuando nosotros comemos algo, esa comida se procesa, el bolo alimenticio, el estómago, los ácidos de los intestinos, delgados, gruesos. Y después eso va a toda la estructura celular y entra en las células. Y ahí se produce justamente el metabolismo. Dentro del metabolismo, si nos alimentamos de forma sana y evitamos los ultraprocesados y los carbohidratos y esos alimentos nocivos que están en el 99% del súper. Bueno, 90% del metabolismo va a ir bien y va a expulsar unas sustancias como desechos. En todo proceso fabril hay un desecho. El desecho del metabolismo son los radicales libres. Si tenemos una porción normal, un desecho normal de radicales libres, nuestro organismo se puede perfectamente encargar de eso. El problema es cuando hay un exceso. Muy bien, entonces con esto ya tenemos la sección 1 del metabolismo. Vamos a las siguientes secciones donde iremos explorando otros conceptos importantes que nos van a ayudar a entender por qué, por ejemplo, tomar frutas, verduras, legumbres o té verde. Nos va a ayudar justamente a potenciar el ATP, el adenosine trifosfato, que es la sustancia positiva y la energía con la que nuestro cuerpo ejecuta todo y tenemos una mejor calidad de vida. Hasta pronto. Gracias. Gracias.